En el caso particular de la investigación, que es en lo que yo conozco más, yo veo a Donosti bastante bien. Creo que tenemos un tejido de centros de investigación muy rico y muy dinámico, muy complejo, con muchas virtudes. Está la Universidad del País Vasco como agente investigador principal de Donosti y de Guipúzcoa. Los centros que han surgido impulsados por la Universidad del País Vasco, tenemos centros BERC del gobierno vasco, tenemos centros CIC, tenemos el Instituto Biasonitario de Biodonostia, tenemos centros tecnológicos, universidades privadas. Es mucha masa investigadora que están haciendo cosas, en muchos casos, muy bien, pero también me gustaría ponerlo un poco en contexto. Es decir, la actividad investigadora que tenemos, por una parte, no tiene una tradición científica tan larga como puede haber en países como Alemania o los países anglosajones. Y, por otra parte, que hacer ciencia yo lo asemejo mucho a pedalar en una bici. Es decir, que el hecho de dejar de dar pedales no solamente hace que te quedes en el sitio, sino que te caes hacia un lado. Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta que las políticas tienen que ser continuistas y de largo plazo. Bueno, me gusta recordar unas palabras de Pedro Echenique, catedral de Colopio y presidente del DIPC, que allá por el año 2000 aproximadamente, cuando se inauguró el DIPC, decía que a él le gustaría convertir a Donostia en una ciudad de ciencia. Yo creo que en aquel momento ese deseo sorprendió bastante porque no se identificaba Donostia como una ciudad de ciencia. Yo creo que ahora, 15 años después, estamos en un camino bastante bueno para eso. Y yo ese sería mi objetivo, un objetivo general, decir que Donostia se pudiera identificar con una ciudad de ciencia desde muchos puntos de vista. Por una parte, obviamente por la actividad científica que desarrollamos y que sea una actividad intensa. Además, como imagen de la ciudad, porque Donostia tiene una imagen muy potente en muchos aspectos y creo que este aspecto de investigación y de ciencia es otro que tenemos potencial para desarrollar. Y, digamos, en tercer lugar, también sería por lo que es la implicación de la ciudadanía y de todo lo que es la sociedad en la actividad científica, en la ciencia y en la cultura científica. Yo creo que serían los tres aspectos que a mí me gustaría que de aquí a unos años pudiéramos ratificar que estamos convirtiendo a Donostia en una ciudad de ciencia. Es muy difícil tener recetas, pero sí creo que hay una serie de elementos que por lo menos deberían ser ingredientes de esa receta. El primero de ellos yo creo que son personas. Es decir, que tengamos la capacidad para retener o atraer a aquellas personas que pueden contribuir a lo que es la innovación o la investigación. Y además digo personas, no digo talento, no digo cerebros. Lo que quiero decir son personas que además de esas capacidades intelectuales tengan valores y tengan la capacidad y la ilusión también de impulsar en su alrededor buscar una sociedad mejor para muchas cosas. Y un segundo ingrediente que creo que es necesario es proporcionar las condiciones necesarias para que esas personas desarrollen todo su potencial. Y esas condiciones pueden ser de muchos tipos. Puede ser desde, por una parte, la flexibilidad administrativa a la hora de poder realizar su labor. En algunos casos, pues como la investigación básica, también los fondos necesarios para que puedan desarrollar su labor. Y también una parte importante creo que es que creemos las condiciones sociales para que exista un respeto y un aprecio social para esas personas que puedan contribuir a mejorar nuestra sociedad. Creo que es uno de los valores que tenemos que defender también. Dagoen, bilakara demografikoaren arabera, ikusten dugu, zartze procesuak indarraundiakin ematenari diren, gastuak, ongizate sistemako gastuak, ongizate sistemako gastuak, ongizate guango direla, eta sarrerak txikitzen. Nola mantendu dezakegu gure ongizate sistema hori. Ni, nik uste horretan berrikuntzari, buruari bueltas, koman berrizki ogula, berri txaliak izateko. Yo creo que esa es una pregunta muy compleja en la que hay gente muy preparada, que seguro que está pensando sobre ese problema, porque es un problema básico en nuestra sociedad. Pero creo que un elemento clave es que en el momento en que se diseñó el estado del bienestar tal como lo conocemos ahora, o el sistema de pensiones, las condiciones de contorno eran un poco distintas. Es decir, teniamos una esperanza de vida menor en la sociedad y eso ha cambiado en gran parte también debido a los alegrantos científicos, obviamente. Entonces, para poder aumentar los ingresos y disminuir los gastos, pues puede haber una serie de soluciones que no sé si tienen que ver con el retraso en la edad de jubilación o con aportaciones distintas por mucha gente, eso no lo sé. Lo que también creo es que hay otro punto esencial que tiene que ver con el desarrollo económico de las sociedades en el futuro, que en muchos casos estará basado también en una economía del conocimiento. Es decir, que desde ese punto de vista, lo que desde el mundo de la investigación o la innovación seamos capaces de hacer para cambiar cuáles son los elementos productivos y económicos del futuro, pues yo creo que será un elemento adicional que ayudará a corregir estos problemas que estamos viendo que son constantes ahora mismo y que van a seguir siendo en el futuro. Bueno, mi pregunta de reto es una pregunta de ciencia ficción porque es muy difícil predecir el futuro, pero me gustaría saber cómo se puede ver Adonostia de aquí a 25 años y cómo se la puede ver dentro de 50 años. Es decir, qué elementos comunes habrá con Adonostia que conocemos ahora mismo y qué elementos serán diferentes en todos los aspectos sociales, culturales, políticos, en fin, eso es. Gracias. 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 Gracias.